¡Aplausos! Aplausos Allá para Johnny Martínez Por todos los carnavaleros, compadre Allá en el Tecatebeco Y a seguir bailando ¡Los vemos carnavaleros! Allá para el compas Cesarín Allá para el compas Edino Junior ¡Saludazos! ¡Los vemos carnavaleros! ¡Los vemos carnavaleros! ¡Los vemos carnavaleros! ¡Los vemos carnavaleros! Gracias, gracias Muchísimas gracias